5-4 Primer set Bien cogida Quedan 2 minutos 5-4 Para Alberto y PJ Contra Héctor y David ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Queda un minuto ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué cara ahora, eh! ¡Venga, vamos! ¡Solta! ¡Sí! 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 ¡Venga, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las líneas resbalan, eh! ¡Sí! ¡Kite! ¡Lluta! 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 ¡Madre mía! ¡Que pena! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Deben quedar pocas segundos. ¡La bola entró!